Mi nombre es Enrique Márquez. Durante toda mi vida sentí una gran necesidad de cambiar de rumbo. Dejé con gran tristeza mi país natal Chile, iba encaminé hacia un país en donde viví toda mi niñez, y que de alguna manera siento que fue aquí que mi camino comenzó. He pasado tantas cosas aquí en Ecuador y ahora quiero compartirles mi experiencia de vida, llena de gente alegre, lugares maravillosos, misterio y aventuras. Les prometo que se van a divertir. Síganme entonces por esta ruta llena de ocurrencias y paisajes increíbles. Esta es mi ruta, la Ruta de Enrique. ¡Gracias!